Esta más bella, es un sella que destella como estrella, con tu hermosura las otras atropellas Desde que te conocí en mí dejaste bella, la mujer de mi vida, tú eres ella Perdaba si te insisto, pero me he talganchado, cada vez que pasaste en la casa te hago hecho sordeado Ahora estando tomado, pensando en conquistarte, subiendo unos versos pa' tratar de enamorarte Mi margenita linda, no te pongo ni un pero, que me desaltó a tu...